¡Ya no vas a parar! Bueno, ahí están los papás. ¿Cómo les va a contar? Bueno, hola Wendy, los papás que están acompañando. ¿Cómo estás Wendy? Hola, ¿cómo estás? Mirá, el papá que realmente se clavó a las 10 de los padres todos. Ellos, ellos, todos. La verdad que excelente. Los chicos son todos unos genios. ¿Tu nombre? Claudia. Claudia. ¿Cuánto? Yo soy mamá de Mateo Rodríguez. Gracias, la mamá de Mateo. Bueno, acá están los chicos para entrar ahora en este momento. ¿Qué es lo que les pido el corazón, por favor? Es una mena que nos vamos a hacer a la profe Elisa que no viene más. ¡Ah, qué es lo que les pido el corazón, por favor! ¡Qué es lo que les pido el corazón, por favor! Les pido cinco minutos de silencio. ¡Basta! ¡Ey, tranqui, chicos! ¡Ey, tranqui, chicos! Por favor. Tranqui, cinco minutos. ¡Basta! Si te van a tener su momento, van a brillar son cinco. ¡Con la profe Elisa! ¡Con la profe Elisa, chicos! ¡Qué buena, Elisa! Estamos con un papá acá. José, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Vanessa? ¿Todo bien? Decidieron los chicos juntarse e ir por las calles, despertar a los vecinos tempranito. Decí que, bueno, fuimos un grupo de muchos padres convocados para cuidarlos, para que sea todo con festejo, pero con tranquilidad, en armonía, dejándolos disfrutar con los límites correspondientes y, la verdad, la pasaron toda la noche espectacular. ¿Estuvieron toda la noche dónde? Personalmente, de las nueve y media de la noche cuidándolos. ¿Y qué estuvieron? Una quinta bailando, tomando algo, tomaron café, comieron bizcochos antes de venir y, bueno, y este es el resultado de la noche. Lo importante es venir a la escuela, ¿no? Qué importante venir a estudiar. Sí, igual vienen un ratito y se van, hoy no se quedan. O sea que van a andar por todas las plazas. Bueno, este momento, este es el mejor momento porque después se van a estudiar, digamos, que es mejor, ¿no? Sí, todo bien. Un gran momento de los chicos. Un gran momento de los chicos. Bueno, acá están, los chicos se sacan fotos, han tirado espuma, serpentina, han festejado y lo han hecho con mucha alegría y, bueno, en este mundo de las imágenes, los chicos están permanentemente. Los vamos a tomar un poquito más hasta que puedan ingresar y ya están ingresando al Instituto del Carmen, lo están haciendo con mucha alegría, muy sanos. Chicos, chicos, chicos. No sé, a mí me parece que el UPD, el Sango y el Sagrado hicieron más quilombo. ¡Fíjate! 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 Bueno, y acá vemos los papás que estuvieron acompañando a los chicos durante todo el tiempo con mucha alegría. En un día festivo que para muchos, cuando después los chicos se van a estudiar, disfrutarlo con los niños, es importantísimo. Bueno, acá están todos felices, todos contentos por... Todos para ingresar. El agradecimiento a todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Vamos a mostrarlos más.